Cada mañana me despierto con el celular Tus mensajes me llegan a diario ¿Qué es lo que ha pasado? No te preguntaré, ya quiero saber toda esta historia Estoy ansioso por saber qué historia contarás A pesar de no ser elocuente Bromeo a diario para desviar tu atención Y así no descubrirás mis secretos Quizás va pasando el tiempo, di lo que haces De dónde eres, ni siquiera tu nombre sé Y una locura puede parecer Mi mundo se acelera solo por ti Recibiste un mensaje misterioso Sé que pronto lo descubrirás Las conversaciones son la clave Para el misterio resolver Recibiste un mensaje misterioso Si lo decifras recuerda llamarme a mí Desde el inicio yo te observé ¡Suscríbete un video!